¡Ah, pibra! ¡Traes los de huevitos con jamón! ¡Chau! ¡Otro que se pone a reír como mencho! A nadie engaña a los diseñadores de Apple. ¡No, manches! ¡Son igualitos! ¡Igualitos! ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? Güell, le dices a tu jefe que pereces el semestre. Al principio, Ego cree que es una broma. ¡Boot! ¡Le muestras las calificaciones! Pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa... desaparece. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Mitar una besta! ¿Estudiaste para el examen de mañana? ¡No, pero recé! Güell, le das varios golpes a tu PC, porque se traba y luego ya no enciende. Yo, profe, se equivocó en un signo. El profe, era para ver si estaban poniendo atención. Yo, jejeje, el profe... ¡Vecino, tu perro está ladrando a la nada otra vez! ¡Ah, caray! ¡Mi perro! De hecho, le estoy ladrando al vacío cuántico. ¡Wes, si vamos a exponer! ¿Dónde está la cartulí? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Yo, después de haberme tomado tres cervezas... Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Cuando sales de la friendzone, pero te vuelve a dejar. Pasamos tres años tras esos buros, y ahora tenemos que volver. ¿Por qué me persigue la desgracia? Papá, unos niños en el colegio me molestan mucho. Hija, no te preocupes, me infiltraré para ver qué pasa. ¿Dónde se esconderá? Es un... Superallel. ¿What the fuck? Ma, ya me llegó la recarga, gracias. ¡Ay, qué mujer tan noble, desinteresada! De veras, que nos ayuda. Me recuerda a mujeres igual de nobles como... María la del barrio, María Mercedes, Marimar... Peor, esas son la misma. ¿Qué pareces al perro? No entendí. Hola, ¿de dónde eres? Hola, ¿no te llegan los mensajes o no quieres contestar? No me llegan. A ver, hola. No me llegó. Los tuyos sí me llegan. ¡Qué raro! ¡Atención, neo-neoyorquinos! ¡No actúen como estúpidos! ¡No! Contigo, 398 mensajes. ¡El poder del amor! Sin ti, 397 mensajes. La verdad, las cosas como son. Cuando decides dejar de responderle los mensajes a tu ex. Pero solo por un día. Cuando escuchabas a tu hermano hablando y riendo solo mientras estaba dormido. Cuando tu novia que mide menos de 1,60, empieza a dar órdenes. Como usted diga, gran papi. Cuando besa a tu morra besándose con otro güey. Pero es con el güey que dice que no te preocupes. Cuando en la tiendita te venden algo a 5 pesos. Y en la envoltura dice 3 pesos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Puchina pito, pendeja! ¡Me dijiste que sabías dibujar! ¡No! Calcando. Y tú eres... Yo soy Owiyuki Rukita Kawanye. ¿Qué, mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Hacemos algo hoy? Nah, tengo flojera. Flojera. Chao. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. El Pennywise viendo cómo te dio más miedo el precio del combo que la película. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Entonces, princesa, ¿quieres ser mi novia? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Si sueñas algo, realízalo. Punto. ¡No mames, qué asco! Se aprovechan de mi nobleza. Cuando tu mamá te encuentra a las 3 de la mañana. Haciendo la tarea. ¡Yeah! Me dijo que era corredor de bolsa. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo dinero. No. Creo que el estafador resultó estafado. Por fin, en México. ¡No! 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 ¡No te dan un billete roto! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! Pero el tuyo era falso. Creo que el estafador resultó estafado. Cinco sirenas captadas en cámaras y vistas en la vida real. ¡Esta cosa es real, hijo! Me dijiste que me ibas a ayudar a adelgazar. Adelgazar tu billetera. Cuando el profesor dice, saquen una hoja en blanco. ¿Qué significa? ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡Peligro! Mamá, rompí la lámpara de mi cuarto. ¿Por qué? Porque nadie brilla más que yo. ¡Ay! ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. La hijita de mis vecinos abrió la ventana y gritó. ¿Cuánto es 49 más 13? Yo cerca del baltón le grité. ¡62, mija! Y respondió, gracias, Diosito. ¡Jugas, jugas, 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 jugas. Mamá, tengo hambre. ¿Qué hay de comer? ¿Ves ese bote de helado de vainilla? Sí. Pues ábrelo, ahí dentro hay sopa. Queda un solo pedazo de pizza. ¡Mujeres! Tú quédatelo, estoy muy llena. O si quieres, lo partimos mitad y mitad. ¡Hombres! Razones por las que las mujeres lloran. Amor, 2%. Desamor, 3%. Ni ella sabe, 95%. Advertencia número 1. No, bueno, ya, perdón, Martín. Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de hue... Mendo mesa portátil especial para comer en el sofá mirando los partidos del mundial. Por favor, si no entiendes de decoración, no perjudique el negocio. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando estudias mucho para entrar a la universidad. ¿Vos entenderás que podías entrar por la puerta? Y yo aquí perdiendo el tiempo. Mi voz normal. Oiga, caballero. Cuando contesto un número desconocido. Oiga, caballero. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100%. ¡Pero, ¿qué ha pasado? Cuando le pasas la respuesta del examen al rico del salón para que te recompense. Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes, ¿o no? But no te paga nada. La decepción. La traición, amigo. Todas las respuestas estaban mal. ¿Qué pasó? Toma la papa. Toma la papa. Toma la papa. Pero tú pusiste lo mismo. No, no, otra pregunta nada más. ¿No te parece eso, imbécil? No, no, otra pregunta nada más. No, no, otra pregunta nada más. No, no, otra pregunta nada más.